Entonces, ahora, regresemos al caso que estamos analizando Para el caso que estamos analizando, que es impedir el ingreso a la infraestructura ¿Puedo aplicar subsanación? Habíamos dicho que no se lo hagan Ahora sí, viene este tercer supuesto, este otro supuesto que está en la norma Compromiso es ese, ¿no? Donde la empresa concesionaria se compromete a modificar los aspectos relacionados con los hechos investigados ¿Qué significa esto? ¿No lo volverá a hacer? Ah, ya, ¿no lo volverá a hacer? Te juro que no lo vuelvo a hacer De hecho, no le falta razón a su compañero Muchas empresas dicen, eso Te juro Y mira, ahí van a garantizarse que yo quiero cumplir, ¿no es cierto? ¿Saben lo que hicieron con el pueblo vigilante? Lo van a molestar Una molestación del empleado Lo van a molestar Le mandó, pues, un oficio de mandato Diciendo, señor, usted tiene que dejar entrar a los funcionarios centrales Malo, malo, malo ¿No? ¿Qué más podrían hacer? Pónganse en el tipo Porque muchos de ustedes van a trabajar en los funcionarios ¿Ah? ¿Nada más eso? Lo despide Lo despide O lo sanciona o lo despide ¿Ya qué más? Instruir a su personal ¿Y cómo lo instruyes? A la hora de tratando de acción O... O... Pero ya, pero yo necesito una prueba Como regulador Que no lo vas a volver a hacer ¿Ustedes son los responsables? Sacas una... Como directiva Sacas una directiva Mira, regulador Mira, para que veas que yo voy a cumplir Acá está mi directiva Reciblan, ¿cómo sacaron? Donde le digo a todos Que los voy a votar Si es que no se dejan entrar ¿No? Y además les estoy diciendo Que tienen que dejar de entrar ¿No? ¿Me entienden? Sacan una directiva Entonces, se reclina ese supósito Modificación de acción Relacionada con los hechos directivos Es decir ¿Esto qué cosa es? Un cajón de sal Y que habíamos dicho Que eran Los compromisos de cese Lo que A aquel cosa Nos sonaba Nos sonaba justamente A que cese Los hechos materias de infracción Ahí está cesando Los hechos materias de infracción Está diciendo Que a futuro No lo van a volver a repetir ¿No? ¿Sí? Ahí hay un tema Entonces, justamente Ese tema Está siendo ahorita Materia de Modificación Como si fuera que Está muy detectando Su reglamento de infracción Es porque está detectando Ese tipo de cosas ¿No? El compromiso de cese Sí ¿No? ¿No? ¿Usted dice que el caso De que Hay una ramaña De que se comunicar Para la ley que va Y luego mismo Con el ejemplar ¿Es que eso Cada uno De esas ¿Es que el ejemplar Si uno infracción Aparte ¿No serían todos los mismos? No, ya te agrava ¿No? Ahí hay La residencia Lo debe haber visto Como hubo ¿No? En plaza ¿No? Cuando hay Reincidencia Porque agrava La Le va a agravar El trato De la infracción El trato Que fuera una infracción Una sanción de multa ¿En ese caso Se podría aplicar Con permiso De ese ¿No es que Es una conducta Habitual De la empresa Descomendadora? Ah, no Es el tipo No, es que todavía No hemos seguido leyendo Para que tengan La figura completa Bueno, los requisitos Dicen No, la infracción No consiste en el incumplimiento De obligaciones Que impliquen Caducidad del contrato La infracción No haya generado Grave daño A los usuarios Ni haya severidad En la afectación Del interés público Involucrado El infractor Y acá está el otro requisito El infractor No haya cometido Con anterioridad Una infracción Idéntica A la que es materia De procedimiento Respecto de la cual Se le haya impuesto Una sanción Por resolución Administrativa firme O haya suscrito Un compromiso de cese Durante los dos años Y mediados anteriores Es decir Si tú has firmado Un compromiso de cese Y vuelves a reincidir Y me dices Oye, te lo juro Que no voy a No voy a comprobar nada O trato de subsanar Si es que es posible subsanar El regulador No se lo va a aceptar Porque ya firmó Un compromiso de cese Sobre esa misma infracción Dice Durante los dos años Y mediados anteriores Ya Ahorita está así Ahora Es más Si por ejemplo Se presentó el caso Donde la infracción Que se había cometido Era leve Pero cuando lo volvió A repetir A pesar del compromiso de cese Ya es el catálogo Como grave Porque es una grabante Estaba violando Su compromiso de cese ¿Sí? Una grabante Todo eso ¿Dónde lo van a encontrar? En su risa ¿Verdad? Por ahí vamos a ver Solamente Algunas Algunas Cases Como este ¿Ya? A ver ¿Alguna pregunta Sobre el compromiso de cese? Entonces Ahorita A la fecha Tenemos Esta Estos supuestos Para aplicación De compromiso de cese De cese Perdón Que se cese Los cese Los cese investigados Que va a ser El supuesto Digamos Más común Que lo subsane Siempre y cuando La subsanación Sea posible El ejemplo Que les había citado Que es La no presentación De documentos ¿Sabes que acá está El documento Que no se había presentado? Y este Tercer supuesto Que es Modificación De al principio Represionado Por cese Que siga Aunque no es Otra cosa Que es un cajón Desastre En realidad Podría ser Cualquier cosa Como este Ya hemos tenido Varios casos En los cuales Las empresas Nos han dicho Mira acá está Mi directiva De que ahora Todos se van a alinear Y no vamos a hacer El problema Tampoco es poco Comunista Bien Esta figura El compromiso De cese Dicho sea De paso Es una figura Que los reguladores Tomaron De la agencia De competencia De Indecop Y ahí solamente Se aplica Se aplica Bueno Se aplicaba El compromiso De cese Con el derecho Legislativo 701 Que se modificaba Hace varios años Solamente Se aceptaba Con el compromiso De cese Respecto De la cesación De los hechos En materia de investigación Y además No era reconocido Como un derecho O sea Era Era La administración Tenía la potestad De tomarla o no Y si no la Y si no tomaba El compromiso De cese No era materia De impugnación La negativa Por cierto ¿Qué pasa En Ocitrán El reglamento De infracciones Y sanciones En el caso Que el órgano Resolutivo Desestimase La propuesta De compromiso De cese Artículo 69.4 Inciso 4 En el plazo Que se refiere El párrafo anterior Procederá La devolución Del expediente Al órgano Instructor Para que continúe Con el procedimiento En dicho caso El instructor Deberá conceder Un plazo No mayor De 10 días Para que la entidad Prestadora Formule Sus descargos ¿No? La entidad Prestadora Incurrirá En una infracción Muy grave Cuando incumpla Cualquiera De los términos Establecidos En el compromiso De cese Y ven acá Recursos Impugnatorios Contra la decisión Del órgano Resolutivo Que desestima La propuesta De compromiso De cese Solo cabe Recursos De apelación Entonces ahí hay un tema También por corregir Porque en realidad El que la administración Desestime Un compromiso De cese No debería Ser materia De incumplación Ahorita si lo es Porque lo dice Ganón Pero en realidad Por su naturaleza No debería Porque simplemente Es una evaluación Absolutamente Discrecional De la administración Aceptar O no El compromiso De cese Si lo logra Convencer De que ese compromiso De cese Pues va a ser Útil Para que efectivamente Se vuelva a encarreglar El administrado Y lo observe Estrictamente En marco normativo O contractual Pues la administración Le otorgará El compromiso De cese Pero si no Le logra Ese convencimiento Lo denegará Entonces es Absolutamente Discrecional Y sin embargo Lo tenemos Ahorita está reconocido Como una La posibilidad De que se impugna Cuando se aplicaba A nivel de De copio No era así O sea La figura Es diferente A nivel Por lo menos De O sin track La aplicación De la figura Bien Vamos a ver Ahora Este es el código De consumo El código De protección Y defensa De consumidor Este es el artículo 63 Regulación De los servicios públicos La protección A usuarios De los servicios públicos Regulados Por los organismos Reguladores Se rige Por las disposiciones De presente código En los que resulten Pertinentes Y por la Y por la Regulación Sectorial Correspondiente La regulación Sectorial Desarrolla En su norma Reglamentaria Los principios De protección Establecidos En el presente Código El ente Encargado De velar Por su cumplimiento Es el organismo Regulador Respectivo ¿Qué significa esto? El primer párrafo Para los efectos Del cumplimiento De la finalidad Señalada En el primer párrafo El regulador Debe Entre otros Efectuar La permanente Fiscalización De la medición Del servicio De las condiciones De facturación Y desarrollo Subocultades De sanción Cuando corresponda Ojo Esto es El código De protección Y defensa Del consumidor El capítulo Indecopy Al nivel De los procedimientos Administrativos Sancionadores En materia De defensa Del consumidor ¿Qué hace Esta norma Haciendo referencia A los usuarios De las infraestructuras Dadas en concesión? Si ya hemos visto Que el regulador Tiene su reglamento Los reguladores En general Tienen su reglamento De infracciones Y sanciones Porque además Otra norma Y en este caso Si es una norma Con rango de ley Regula La aplicación De este régimen Sancionador O de estos derechos De los derechos Reconocidos Por el código De consumo A los usuarios De las infraestructuras Dadas en concesión ¿Entienden la pregunta? ¿O la voy a hacer? Lo que le estoy diciendo es Tenemos un reglamento De infracciones y sanciones Que establece sanciones Que aplica el regulador Sí Porque además Estén en el código De consumo Así Ya Muy bien Muy bien A ver Entonces hay que diferenciar Los ámbitos Son dos ámbitos Diferentes Hay que diferenciar Los ámbitos ¿Ya? A la fecha Digo la fecha Porque le vuelvo a repetir Estamos modificando A la fecha El reglamento De infracciones Y sanciones De Ocitrán ¿Qué cosa ve? Ve la relación Entre Ve la relación Respecto de la Entidad prestadora O sea El concesionario ¿No? La entidad prestadora Respecto del cumplimiento De sus obligaciones ¿No? ¿Cumple sus obligaciones La entidad prestadora O no? Esto es lo que se pregunta Si no la cumple Te inicio sancionado ¿Sí? Pero es con relación A la entidad prestadora El RIS Se aplica Con relación Exclusivamente Con relación A la entidad prestadora No está pensada En los usuarios Que utilizan Esa infraestructura ¿Sí? No está pensado En ello Ven Ojo Ahora ojo Ya han visto También acceso No sé ¿Ven la diferencia Entre usuario final Y usuario intermedio? ¿Ya les explicaron? Sí Ya Bueno No 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 дол m Gracias.